Lo que me da mucha alegría y me da mucho orgullo es cuando hemos seguido haciendo las arpilleras y he descubierto la potencia que tiene, ya a todos los niveles, ¿no? El tema de denuncias, el poder aprovechar esa herramienta de decir, pues, algo que nos inquieta, algo que vemos injusto, lo muestras en la arpillera, lo pones aquí y lo ponemos de exposición, porque la arpillera no la hacemos para guardarla en un cajón, porque aquí se muere. Aquí la puedes ver de vez en cuando, pero aquí muere, digamos. Pero si tú, aquí, tenemos la posibilidad desde el Ateneo que se pueden exponer y lo bueno es que se pueda ver y que se pueda denunciar con lo que tú estás. Haciendo con ese trabajo tuyo, denunciar, pues, lo que te digo, ¿no? Y me he dado cuenta que puedo hacer una cosa que luego puedo verla fuera y digo, ¿cómo puede? Bueno, pues eso, nunca me imaginaba que un trabajo mío, que para mí al principio como que no le daba tanta importancia, y realmente la tiene y lo ves cuando están expuestas fuera y cuando la gente lo valora y cuando la gente lo admira. Y siento mucho orgullo, siento mucha autoestima y me ha hecho crecer, me ha hecho crecer como mujer, como persona y la verdad es que a mí me encanta y me siento muy a gusto trabajando la arpillera. Gracias. 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 Gracias.